buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez en el capítulo 65 y vamos a hablar un poquito sobre pruebas y cómo funciona elixir con el tema de las pruebas y eso es algo importante probar nuestro software porque normalmente nosotros cuando programamos siempre solemos equivocarnos siempre solemos cometer algún error si poner alguna cosita que está mal quizás nos equivocamos al usar alguna librería quizás nos equivocamos al integrar cosas en nuestro software y tener que probar todo a mano la verdad que no está bueno si vamos a poner un ejemplo nosotros seguimos ahora con nuestro ejemplo de la geolocalización sí y recordemos que teníamos una función lo que hay que si le pasábamos una dirección ip por ejemplo si punto 13.92 alguna dirección ip nos daba todos los datos de geolocalización verdad pero qué ocurre en este caso si la dirección ip está mal formada en este caso tiene solamente a ver no tiene los cuatro números que necesitan si es una dirección ip mal formada bueno vamos a ver qué hace en este caso la api como vemos no me retorna una respuesta diciéndome que tengo un error simplemente me tira los campos vacíos si con nil porque es esto bueno en este caso es por un mal diseño del api bien ahora si yo o algún usuario ejecutará esto y esperar a tener algún dato o por ejemplo si yo agarro tomo estos datos y los redireccionó a alguna otra api red para que me muestre la geolocalización en un mapa o algo por el estilo simplemente el programa va a fallar y no es por culpa mía sino porque la api está funcionando mal bien vamos a ver cómo podemos solucionar eso con el tema de las pruebas probando nuestro código bueno en este caso elixir ya nos trae por defecto un framework de prueba integrado que nosotros podemos usar ese framework se llama ex y un hit sí como lo ejecutamos bueno simplemente llamando a mix test si todas nuestras pruebas los vamos a ejecutar con este comando tiene obviamente argumentos que le podemos pasar le podemos lo podemos modificar de varias maneras lo podemos usar de varias formas pero la forma de probar es simplemente ejecutando este comando mix test si vemos que en este caso ya me está tirando un error no está probando mi código quiero aclarar yo acá adentro de la prueba tengo una función que se llama geo lo que hay punto hello sí que está buscando esta función la prueba está buscando esta función dentro de mi código y obviamente la función hello no existe si yo abro acá en este caso el ip geo locate vamos a ver que no existe la función hello porque pasa eso bueno por defecto cuando nosotros creamos un nuevo proyecto con mix y ejecutando mix new vemos siempre vimos que nos creó una carpeta llamada test dentro de esta carpeta van a estar todas nuestras pruebas y sean pruebas de integración sean pruebas unitarias o sean pruebas en el web bien vamos a profundizar en capítulo siguiente sobre cada tipo de prueba no vamos a hablar sobre todo lo que es testing obviamente no es la idea cubrir eso sino que nos vamos a enfocar en el lenguaje qué herramientas nos da y cómo nos facilita probar nuestro código bien vamos en este caso a nuestro directorio mix test y vemos que tienen dos archivos por defecto el primero es test helper punto xs y el segundo es geo lo que dio bajo test todos los archivos de prueba tienen que terminar con guión bajo test punto xs porque es un script si las pruebas en elixir no se compilan está bien simplemente se interpretan y se ejecutan pero no son compiladas bien vemos que por defecto me tomó el nombre del módulo si yo crear un nuevo proyecto llamado mix new algo bueno este archivo va a llamarse algo de un bajo test si por defecto me toma el nombre del proyecto este archivo y que contiene ese archivo bueno vamos a hacer en este caso bin geol okey y un bajo test bien vemos que es un módulo en primera instancia siempre tiene que terminar con test el nombre del modo que estoy probando bueno en este caso estoy probando mi módulo geol okey si como lo estoy probando le agrego test simplemente al nombre acá hago uso de la macro ex y un punto case estos son los doctores lo vimos por arriba en capítulos pasados y simplemente en la macro y use ex y un punto case nos provee de otras macros y nos inyecta nosotros ya estuvimos viendo lo que era yus y entendimos que nos permitía inyectar código en nuestro módulo bueno en este caso nos está inyectando la macro test y la macro acepta si vemos que acá lo que está probando es que si llama una función geol okey punto hello si va a esperar que nos devuelva un átomo word como no existe en este caso geol okey punto hello la prueba a prueba falla bien vamos a ver qué pasaría en este caso si nosotros simplemente agregamos esa función vamos a poner en este caso una función sencilla de hello que me vas a devolver verdad vamos a ver cómo se comporta en este caso mix test si lo ejecutamos vamos a ver que me va a decir que ahora el test pasó bien estaba en director equivocado por eso no me permitió ejecutar la prueba y en este caso vemos que la prueba pasó sí que me está diciendo esto bueno finalizó en 0,6 segundos sí este eso porque tengo varias cositas cargadas son muchísimo más rápidas y me está diciendo que es una prueba síncrona bien vamos a ver esto un poquito más adelante porque en elixir podemos ejecutar pruebas de forma síncrona y de forma asíncrona verdad como trabaja con procesos tiene lógica y acá me tira algo de me dice random y ser wiki sí esto lo vamos a ver un poquito más adelante pero básicamente me permite replicar el orden de las pruebas y le podemos decir elixir mira quiero que me vuelvas a ejecutar las mismas cantidad de pruebas en el mismo orden si lo vamos a explicar un poquito más adelante vamos a agregar una dependencia vamos a hacer ex punto search ex punto search no tiene nada que ver con las pruebas simplemente me deja buscar dependencias y vamos a agregar una dependencia que se llama bien acá tenemos mix test watch bien vamos a agregar esta dependencia la versión es 1.0.2 dentro de mix bien vamos a mix acá esto ya es para empezar a preparar nuestro proyecto para las pruebas verdad vamos acá agregar la tupla en este caso era este watch simplemente es 1.0.2 bien vamos a bajar en este caso la dependencia mix test punto get y vamos a hacer un mix compañía bien ya con esto podemos hacer que elixir quede escuchando cambios si en el directorio actual y ejecute la prueba cada vez que modificamos algún archivo bien perfecto vamos a abrir una ventana acá al ladito el escritorio en el escritorio en este caso a nuestra carpeta de vuelta curso elixir eo lo que bien y vamos a ejecutar mix test punto watch en este caso verdad vamos a ver que esto se va a quedar ejecutando la prueba de fondo y cada cambio que nosotros hagamos en este directorio en cada uno de los archivos me va a ejecutar nuevamente las pruebas verdad perfecto vamos a ejecutar en este caso bim sí y vamos a abrir acá vamos a ocultar un poquito esta ventana en este caso live lo que es lo que hay live y nuestro archivo geolocic bien de hecho vamos a ejecutar acá lo que es lo que es lo que es lo que es punto ex bien ya tenemos nuestro código que vamos a tener que ejecutar acá vamos a tener que crear una forma de validar que la dirección ip sea correcta verdad simplemente acá vamos a abrir el geolocic y el archivo de prueba bien vamos a borrar primero que nada esta primera prueba que estamos haciendo y vamos a meternos de lleno a probar una característica nueva sí que tenemos que hacer en este caso bueno elixir ya nos provee ex y un y perdón ya nos inyectó la macro de script si de script me permite dar un ámbito a cada una de las pruebas y es como que lo pone en contexto a ver que voy a probar bueno en este caso voy a probar la función geolocic punto lo que es y punto valid verdad voy a probar esto y que voy a probar bueno en este caso le voy a decir mira a ver la ip debería tener una forma como en este caso sería por ejemplo 200 puntos 119 puntos 225 puntos si esto es una dirección ip válida bien vemos que nosotros dentro de describe podemos empezar a agrupar todas nuestras pruebas y en este caso que vamos a decir bueno mira vas a hacer correcto pasa a pasar si cuando llamó geolocic punto lo que es punto valid ip en este caso con esta dirección ip que tengo acá vamos a copiar esto si esto es igual a truco bien fíjense si bien esto no es un curso de td ni de pruebas simplemente vamos a mostrar cómo funciona el x en este caso fíjense que el primero estoy escribiendo la prueba esto es algo llamado tdd se conoce como tdd esto ya se empezó a ejecutar automáticamente no hizo falta que yo ejecutara mix test si sino que simplemente por esa dependencia ya se empecé se empezó a ejecutar automáticamente guardé el archivo y se ejecutó esto bien y que me está diciendo lo que validí p1 es un defender simplemente no está definido perfecto no está definido vamos a definirlo en este caso vamos a hacer vamos a ocultar esta ventana y acá mismo vamos a decir bueno a ver lo primero que tengo que hacer es 10 valín ip que va a tomar una dirección ip perfecto el nombre es validí p con símbolo de pregunta bien vamos acá y acá debería de volver algo por ejemplo como truco en este caso la prueba va a pasar bien no vamos a implementar hoy esto pero ya lo vamos a dejar listo para empezar a trabajar en esta prueba a partir de mañana en este caso me dice qué pasa sabemos que la prueba está mal escrita sí simplemente porque volvimos un truco no es muy válido que digamos sí vamos a empezar a trabajar en este ejemplo mañana este seguramente usando un poquito de td porque creo que es muy muy necesario pero no profundizando en lo que es todo el tema de testing sino entendiendo como el hicieron nos ayuda a nosotros a probar nuestro código bueno espero que no se haya hecho muy pesado nos vemos mañana un saludo en el siguiente Gracias por ver el video.